Hey que no va a todos, pues el video de hoy trata del porque fui baneado injustamente de Roblox Y también chicos para que ustedes no vayan a cometer este error porque Roblox está medio mal Y básicamente te banean por decir ese tipo de palabras Y bueno chicos, pues les voy a explicar porque yo fui baneado, porque fui baneado dos veces ya con esta Fueron 7 días y otra vez tengo que cumplir 7 días porque el día de hoy El día justo que me desbanearon, día 12, pues me volvieron a banear por lo mismo Básicamente chicos, pues la primera vez que me habían baneado fue porque llegaron unos chicos americanos en Bloxuritz Estaba yo jugando Bloxuritz con unos amigos y llegaron a atacarnos con exploits y a tirarnos toxicidad Entonces nosotros quisimos responderles de la misma manera que ojo con eso chicos, no es la mejor manera de responderles Porque generas más toxicidad, pero bueno Y antes de pasar al siguiente tema quiero explicar una cosa amigos Yo no soy perfecto y yo cometo bastantes errores Y uno de mis errores es que suelo responder a la gente que me tira mierda De hecho es algo que no me gusta de mi De que le responda a gente que no debería responderle Y pues ese es un error mio Entonces esta gente que estaba tirándonos mierda con exploits Pues yo le dije a uno de estos vatos Furro homosexual Entonces amigos, antes de que me vayan a funar o alguna cosa así Yo no soy homofóbico ni mucho menos Yo respeto los gustos de los demás, cada quien sus gustos Yo no voy a ser de esa gente tan pendeja que tiene mierda en el cerebro Que se burla de otra gente por tener otro tipo de gustos No amigos, para nada Pero fue el momento del enojo Que ya me comprenderán muchos de ustedes Porque obviamente, pues no creo que todo el mundo sea perfecto De hecho, no creo que haya alguien perfecto Pero bueno, siempre va a haber alguien que se va a quejar Porque algún pendejo dijo ese tipo de temas Pero bueno, básicamente si la cagué Dije furro homosexual Y me banearon por esto Que lo acepto Acepto este baneo Pero ya el siguiente no fue muy justo que digamos El siguiente baneo que fue el día de hoy Básicamente fue porque yo le respondí a un güey Del por qué me habían baneado Me preguntó un chico Oye, Meta, ¿por qué te banearon de Roblox? Básicamente yo le dije Pues me banearon por decir la palabra gay Que lo dije separado Cinco minutos después Y así es amigos Básicamente me banearon Por dar una explicación Del por qué me habían baneado Vaya cosa tan más loca Pero bueno chicos Ya saben ustedes Eviten decir ese tipo de palabras Porque van a resultar como yo Siete días baneados Y bueno vatos Esto ha sido todo de mi parte Estos días voy a estar subiendo videos Un poquito distintos a los habituales Pero centrándose en Roblox Porque obviamente Pues no tengo mi cuenta principal Y no puedo hacer la gran cosa Entonces chicos Voy a estar jugando con unas cuentas secundarias Y bueno Ahora sí chicos Nos vemos el próximo video Adiós